Hipnotismo de un flagelo dulce tan dulce Güero, piel y metal, carmín y charón Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Cada lágrima de hambre el más puro néctar Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal Canción animal